muy bien bienvenidos una vez más a mi canal de youtube como siempre pues vamos a discutir casos interesantes de la consulta diaria en esta oportunidad vamos a hablar de un síndrome de mechelgruber diagnosticado a las 22 semanas momento en el que no fue referido y bueno quiero que sepan que este caso fue publicado en mi instagram el día de ayer con el objeto de discutirlo conversar con los colegas que quisieran dar su opinión y hacer un ejercicio clínico por lo tanto esto es la resolución de ese caso clínico descripción y definición sabemos que el síndrome mechelgruber también se conoce como dice encefalia esplacnoquística se caracteriza básicamente por tres anomalías que la definen una de ellas es el encefalocele occipital la otra es la polidactilia posaxial y la tercera son los riñones poliquísticos como sabemos estos riñones poliquísticos son bilaterales en el síndrome mechelgruber y estos estos riñones no van a ser funcionales por lo tanto una de las características es que luego de las 15 16 17 semanas vamos a empezar a ver un oligambrio importante que va a ir acentuándose en la medida que el embarazo va progresando la incidencia no se conoce realmente con precisión pero se sabe que es un trastorno bastante infrecuente infrecuente fíjense que tiene una incidencia estimada de 0.2 por cada 10.000 nacimientos vivos yo realmente tengo unos cuantos casos quizá unos 4 o 5 casos de que estoy haciendo ultrasonido y pues no son tan frecuentes el patrón de herencia de este síndrome es un patrón de herencia autosómico recesivo por lo tanto la el riesgo de recurrencia es de un 25 por ciento y ya sabemos que el locus en el cual se encuentra el problema es en el en la región 2 del brazo largo del cromosoma 17 dentro de las anomalías detectables por ecografía tenemos que el encefalocelio occipital da cuenta aproximadamente del 80 por ciento de los casos la polidactilia aproximadamente en el 75 por ciento y la displasia renal quística en el 95 por ciento de los casos sin embargo en el síndrome de mekelgruber nosotros podemos conseguir otras anomalías como la microcefalia la ventrícula megalia que es el caso nuestro que veremos en un momento la malformación de dandy walker la genesia del cuerpo calloso la microstalmia y también la microcnatia pero también podemos conseguir paladar hendido y cardiopatías congénitas finalmente también en los fetos masculinos la presencia de criptorquídea y como ya lo habíamos conversado el oligoamnios que no es que es una constante luego de cierta edad gestacional puesto que los riñones poliquísticos no son funcionales en este caso clínico que me fue referida a las 22 semanas y dos días se trata de una paciente primigesta referida a las 22 semanas por un oligoamnio severo sin embargo el médico que nos la refirió ya había visto una anomalía del sistema nervioso central que no pudo definir o no definió claramente pero que posteriormente cuando hicimos el la ecografía pudimos aclarar bien antes de rodar el vídeo fíjense en la presencia de una ventrícula megalia los dos hemisferios cerebelosos derecho e izquierdo separados por esta solución de continuidad a través de la cual se comunica el cuarto ventrículo con la cisterna magna y pues por supuesto que define lo que vendría siendo una malformación de dandy walker que fíjense que habíamos discutido se podía presentar en estos fetos pero adicionalmente dijimos que el síndrome de mechelgruber cursa con la presencia de una solución de continuidad a nivel del hueso occipital es decir un meningocele o meningoencefalocele dependiendo del contenido occipital a través del cual pues fíjense que aquí lo podemos identificar claramente vamos a rodar el vídeo aquí nosotros podemos ver entonces la ventrícula megalia dilatación del tercer ventrículo la comunicación del cuarto ventrículo con la cisterna magna y la solución de continuidad a nivel del hueso occipital que definiría entonces el meningocele occipital y aquí en la fosa posterior la presencia de una malformación de dandy walker en este caso quise valerme de la ecografía volumétrica e hice una reconstrucción del hueso occipital donde podemos ver en modo máximo para poder resaltar las estructuras óseas que existe una solución de continuidad aquí en sepia y aquí en grises para poner entonces en evidencia que efectivamente teníamos una solución de continuidad fíjense que uno se normalmente se cree que estas soluciones de continuidad son redondeadas y vean más bien que es alargada en este caso no este vídeo para poner en evidencia que no había lesiones a nivel de la columna vertebral ni a nivel sacro coxigio ni a nivel cervical y fíjense aquí podemos ver los riñones poliquísticos un poco difíciles de poder identificar con claridad puesto que no había líquido amniótico sin embargo ustedes pueden ver que más o menos se conserva un poco la forma reniforme de estos riñones que están globalmente aumentado de tamaño y la presencia de esta gran cantidad de pequeños quistes que no que define la displasia renal quística de esto que acompaña a este síndrome aquí aunque un poco oblicuo el corte podemos ver la columna vertebral y ambos riñones muy aumentados de tamaño el líquido amniótico casi ausente y la presencia de estos riñones poliquísticos que definen junto con el encefalocele y los riñones poliquísticos lo que vendría haciendo este síndrome por supuesto que faltaría demostrar la poliactilia posaxial pero en este caso fue imposible porque el feto estaba con un oligoamnios severo dentro de los diagnósticos diferenciales la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva en los casos en los cuales no tengamos ninguna otra ninguno de los hallazgos es una de las posibilidades que tenemos que plantear el síndrome de joebert el síndrome de polidactilia costillas cortas que es un síndrome infrecuente pero que podemos conseguir de vez en cuando una displasia esquelética el síndrome de smil emlyopids el síndrome hidroletal también el síndrome orofacio digital tipo 1 y la trisomía 13 y por esto es importante también siempre pensar en una trisomía 13 y en estos casos pues estaría indicado la realización de cariotipos más no así si pensamos que es un síndrome de mecklegruber porque el cariotipo convencional no nos va a dar mayor información el pronóstico sabemos que el síndrome mecklegruber es una patología letal estos fetos normalmente mueren al nacer algunos casos pueden fallecer antes del nacimiento sin embargo e incluso otros pueden llegar al término pero sabemos que es una patología que finalmente tiene un mal pronóstico muy bien muchísimas gracias esto vendría siendo todo lo que teníamos que discutir para poner para poder resolver el caso que habíamos publicado en mi instagram si les pareció que es útil por favor compártanlo con sus compañeros de trabajo con sus amigos o sus colegas y también suscríbanse al canal para mí es muy importante que se suscriban y que le den al like para que nuestra comunidad vaya creciendo cada día más y nos volvamos cada día más fuertes y más numerosos un fuerte abrazo y feliz fin de semana no